La policía de Cali pudo dar con el hombre que protagonizó anoche una masacre en un establecimiento de Cali que dejó como saldo 12 personas muertas. Según la policía, en este establecimiento público del barrio El Rodeo de Cali, se reunieron los miembros de la banda criminal La 40 con alias TK, antiguo jefe de sicarios de los furabeños. Me había citado al grupo allí, todo tiene a indicar para pagar la nómina del mes. En ese momento, dos sicarios de la banda La 39 entraron al bar y uno de ellos le disparó primero a TK. Y después a sus acompañantes. Allí cae una persona que estaba con detención domiciliaria y algunos que también tenían antecedentes penales. Entre los muertos por las balas perdidas está un funcionario del CTI. Es una persona que lleva bastante tiempo en la parte administrativa de la fiscalía. Aparentemente la masacre fue parte de una venganza porque semanas atrás la banda La 40 asesinó a cinco amigos del sicario. El asesino fue capturado cuando se le acabaron las balas. Es un joven de 18 años que portaba en ese momento un arma tipo pistola, no tenía el proveedor que se utiliza originalmente, sino un proveedor hechizo adaptado que le da mayor capacidad de 30 a 32 cartuchos. Según los registros, la pistola del sicario fue legal hasta el año 2004. Después fue usada en atentados en Cali, Bogotá y Medellín. Gracias. Gracias.